A mí lo que sí me gustaría dejar claro, porque esto va a ser ya una hecatombe si no ponemos pies en pared, yo pediría a todo el mundo que desde que Ciudadanos llegó a las instituciones, al Congreso y al Senado, pero sobre todo al Congreso obviamente, se mirara los antecedentes de todos los miembros, no voy a decir miembros, de todos los miembros, de todos los diputados, desde que llegó por primera vez al Congreso, los diputados, todos sus antecedentes penales, porque podríamos llevarnos la sorpresa que el aladiz de la libertad de la protección, realmente llevará entre sus filas, corruptos, perderastras, porque, en fin, creo que en Valencia, en Mallorca, es el grupo de Podemos quienes están protegiendo... Tienen mucha afición con los menores. Por eso digo que hay que ganar la calle, hay que ganar la calle a costa de decir que son los adalides, cuando realmente entre sus filas tienen que tapar, yo creo que muchísima porquería.